Perdóname Discúlpame, pero qué tonta fui Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar a mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado Pero de todo Me daba señales, pero no las veía Creía que un día de pronto tú cambiarías No puede ser Qué estúpida me vi Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi corazón Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón, 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 perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor Todo comienza tan bien Tú me llamas y contesto Que me extrañas y concuerdo Que me quieres y te creo Que si nos vamos a ver Y mis planes los cancelo Que si quiero acompañarte Siempre digo por supuesto Y luego casi todo es felicidad Hasta que me presentas como amiga Y yo me callo mejor Aunque quisiera gritar que no Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día Gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían Todavía en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso habla de invento otra palabra No te creo Amigos no por favor Amigos no por favor Porque los amigos No se hacen el amor No se hacen el amor Lo que yo siento por ti no tiene explicación Y solo me pregunto Cómo derrumbaste en mí cada rincón Has hecho nuestra cama siempre un verano Volviste divertido lo cotidiano Y no entiendo cómo lo lograste Pero sé que hoy De ti quiero más, más Me gusta todo lo que me das Vas y sin permiso Me has robado el corazón Poco a poquito Yo quiero estar cien años contigo Contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo Bailando la misma canción Bien pegaditos Cien años contigo A tu lado el tiempo no depende de arrelo Cien años contigo Me dimos tú y yo Me llenas mis días completos de tan buen humor Y me enseñas a ver las piedras del camino como un escalón Por eso eres tú y mi favorito Pero yo me quedo hasta el infinito Y no entiendo cómo lo lograste Pero sé que hoy De ti quiero más, más Me gusta todo lo que me das Vas y sin permiso Me has robado el corazón Poco a poquito Yo quiero estar cien años contigo Contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo Bailando la misma canción Bien pegaditos Bien pegaditos Cien años contigo A tu lado el tiempo no depende del reloj Cien años contigo Me dimos tú y yo Tú y yo Los dos vamos bailando Y estar así me gusta tanto Tú y yo Los dos vamos bailando Y estar así me gusta tanto Yo quiero estar cien años contigo Yo quiero estar cien años contigo Contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo Bailando la misma canción Bien pegaditos Cien años contigo Contigo me gusta tanto Cien años contigo Cien años contigo No me dimos tú y yo Vuelvo a ser libre a ti Te conocí un día Un día con un viaje menos lo esperaba Yo no pensaba en el amor ni lo creía y mucho menos lo buscaba Y de pronto Apareciste tú Destrozando paredes sin veas Te volviste mi luz Yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo Y lo aprendí de ti Ni que con solo una mirada dominar es cada espacio que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía amarte tanto Hasta entregarme y ser presa de tus labios Descubrí que sí Porque lo aprendí de ti Me preguntaba eso y la razón faltaban esas noches se alargaban Jamás pensé sentirme sola en fin Toda aún estaba acompañada Después todo se volvió monotonía Luego tantas mentiras que ya ni tú te las creías Yo no sabía que si tus besos pasaría tan lento el tiempo lo aprendí de ti Tienes que aguantarme y no llamarte Tienes que aguantarme y no llamarte Tomaría todas las cosas que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía extrañarte tanto ni desbarazarte Y que se secara mis labios Descubrí que sí Porque lo aprendí de ti Y ahora que por ti te he logrado Y ahora que por ti te he logrado Por mi mar No te vienes a empezar Pero es mi cara Mírame que Te vas a volver Y luego qué pasa Yo no sabía que con sus besos iba a reemplazar los tuyos No aprendí de ti Ni que existieran otras manos que a total de superar lo que antes sentí Tampoco sabía que podía amarlo tanto Me escuché por engaño Si me hizo tanto daño Descubrí que sí Y todo lo aprendí de ti No te has acordado que no ibas a regresar Otra promesa más que no supiste respetar Pero qué bueno que viniste Ese día que te fuiste Porque me congaste Expresar tus sentimientos Decirte lo que pienso Por ejemplo ¿Qué? Te equivocaste Te reíste cuando hablamos De extrañarme Te quisiste hacer como siempre De importante Tu eres tan pequeño Y infalible Piso tiene Y que te equivocaste Si me equivocaste Tu pensaste que Siempre la ves de ti Darte Me resulta que Me resulta que Me resulta que Ya sin ti Sale Me resulta que Me resulta que Me resulta que Me resulta que Te quisiste hacer como siempre Me resulta que Me resulta que Me resulta que Te quisiste Me resulta que No 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 Me resulta que No 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 Y me has cambiado Y ya te debes de enterar Lo que yo pienso en realidad Cuando por tanto a veces Me quedo callado Quiero caminar de tu mano Que me resta del camino Son de años que me mandan siempre Después de conmigo Te digo que me estoy curando Cuando te digo que Te amo, te amo, te amo, te amo Quiero caminar Para mí eres lo primero Siempre me lleno de veces Pero ahora yo quiero Escribirte lo que siento Escucha, escucha Quiero caminar de tu mano Lo que me resta del camino Son de años que me mandan siempre Te digo que no estás conmigo Te digo que no estoy jugando Cuando te digo que Te amo, te amo, te amo Quiero caminar de tu mano Que me resta del camino Y así que habrá unos días Hermanos, esperen Un poquito Solo me has entendido Quiero que tus hermosos ojos Los heredan nuestros niños Si aún no me has entendido Quiero que tus hermosos ojos Los heredan nuestros niños Dime tu mano, bebé Dime tu mano, bebé Dime tu mano, bebé Hoy me pides Que regrese Tú no crees que es demasiado tarde Te ha cambiado De repente Para que tenga yo que perdonarte No, no voy a olvidar De que tú me hiciste No, no voy a olvidar No, no voy a olvidar No voy a olvidar De que tú me hiciste En ti eres otra oportunidad Te juro que te la daré No, no voy a olvidar Tene que alcalde No va a haber nacido Es el día que duele Makinera No, no voy a olvidar Es el día que yo Ну, no voy a olvidar Cuando te descoando Para ir, para ir, para ir Tira Cuando el tiempo va a ir Va a ir, va a ir Para atrás Cuando te desviles Así que te desventa A ver, ya tu y yo Empleo No voy a olvidar No voy a olvidar No, no voy a olvidar No voy a olvidar No voy a olvidar Aunque el hombre fuera de la luna, no te creas que todo es posible Todas las cosas que existen, aunque quieras decir resistir No me voy a olvidar, no me voy a resistir No me voy a olvidar, no me voy a olvidar Si quieres otra oportunidad, te juro que te la daré No te daré tu peor al padecer Y a tu peor al dinero, no te pareces el que no te senté No te diré, no te volveré Cuando el tiempo para el padecer en el día Cuando el tiempo baila, baila, baila para atrás Cuando la sire, no te quente, no te quente, no te quente No te diré, no te quente, no te quente No te quente, no te quente, no te quente, no te quente No te quente, no te quente, no te quente ¡Gracias! Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te viviste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podía olvidarte Que después iría a tomarte y a pedirte un beso Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te viviste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podía olvidarte Que después iría a tomarte y a pedirte un beso Pues Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora Y ahora Te viviste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podía olvidarte Me dijiste que jamás podía olvidarte Que después iría a tomarte y a pedirte un beso Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Y ahora Ya te olvidé Sé muy bien que te vas si no piensas hablar Y que al menos pretendes nunca regresar Pero vida déjame que te bendiga Pero vida déjame que te bendiga Porque así es la vida y sé que volverás Ya ha llegado el momento en que quieres volar Por parar otros besos y formas de mal Soy yo malo y lo entiendo No detengo tus anhelos de probar tu libertad Sé que existe alguien más que busca tu amor Que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí Pero no la toques nunca así Cuando yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a mí No la acaricies nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar de mí Tal vez creas que estoy loca Por pensarlo así Por dejarte partir Y alejarte de mí Pero vida se te olvida que eres mi Y tu partida solo es parte de vivir Sé que existe alguien más Sé que existe alguien más Que busca tu amor Que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí Pero no la toques nunca así Cuando yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a mí No la acaricies nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar Te vas a acordar de mí 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 Te dije lo mejor Pero en mi mente pasó Porque ser hermoso de Dios Y ella me dejó Que ella me dejó Para ser la mujer de tu vida Yo tengo tus ganas Pero ella tiene tu poesía Es más feliz para que te quisieras Que nada me pusiera que más en la luz de tu vida Y yo te he pasado, pero ella te tiene para toda la vida Y yo te he pasado, pero ella te tiene para toda la vida Ella va caminando sola por la calle Pensando que es que complicado es esto del amor Se pregunta a sí misma cuál había sido el detalle Que seguro que no nadie me creyó Los ojos estaban caminando en el mismo sentido Y no habló de la dirección, levanté sus pasos Que la miró y le contestó con un suspiro Que el universo conspiró para avanzarnos Los santos hay amor a toda la luna Que se convierte en que amamos al compás Que se extraña que no digas Que algo nos llama al destino Que nos preferiría una casualidad Y baila Y baila Y que les importa en nada Lo que sucede alrededor Y baila Y la gente que les mira Va creñando en el amor Que se extraña que no diga Que se extraña que no diga Y la gente que no diga Que va a ser el amor Y el destino Todo se quiera buyers Y la suavidad Seguiré mi alma en la soledad Perdón por este Dios donde no había Y por ilusionarme con tus besos de papel Perdón por confundir amor con compañía Y comprarme la idea de que un día tú me ibas a querer A querer Y sé que lo peor para buena Dios Es disculpar sin perdonar lo que dolió Hoy yo ya no sé qué lo hizo peor Si yo y tu hueco voy a invitar tu corazón Perdóname 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 Perdóname, perdóname, por haberme dado más de lo que tú querías tener. Perdóname, perdóname, la culpa es sólo la mía, que tú viste a todo que te. Pues si mismo en verdad me estoy arrepentida. Perdóname, 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 por haberme dado más de lo que tú querías tener. Perdóname La cosa fue toda mía Que por esta noche te Perdóname Ya no quiero mebran De tu amor Me van a enamorarme No puedo volver No puedo volver No puedo volver No puedo volver Cuando suerte Tu papá No buscaste por descubrir Te me humilde Te muerte Te muerte Me ganaste porque eres respetuoso cuando te conviene Me atrapaste porque dices como nadie en este mundo puede Me dejaste cuando conseguiste lo que todos quieren Pero no vas a andar, no vas a andar Yo me voy a contar mientras tú me ríes Acá, 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 equivocada, yo solo buscaba amor Mientras por mí no tú me ríes Yo me voy a alejar y tú me vas a la regada No pasa nada, no pasa nada No te estoy reclamando, es mi culpa por haberme entregado Por favor, no haberme atrapado Y si preguntan por qué contamos Decide que se fije en la talla No te estoy reclamando, no te estoy reclamando Ando sola, que cobarde Fronteré las consecuencias de mis decisiones Creceré en los errores, pero como vale Yo solo hice mal en darte mi confianza, mi esperanza Mi pasión, mi tiempo, mi cuerpo Pero ya es muy tarde No pasa nada, no pasa nada Yo me voy a aguantar mientras tú me ríes Acá, 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 equivocada Yo solo buscaba Y estás contigo en tu lugar Yo me voy a alejar y tú te vas a la regaza No pasa nada, no pasa nada No me estoy reclamando Es mi culpa por haberme entregado No pasa nada, no pasa nada No me estoy reclamando Es mi culpa por haberme entregado No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada Yo te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte un bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte un bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé 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 Con la intención de ir más bien y despacio a caminar Pero me atropecé con tu forma perfecta de besar Y entonces pasó lo que no tenía que pasar Y te metiste en mi mente, en mi espacio, en mi cuerpo y ya nada Ni nadie te puede sacar, ya es muy tarde Para tu dolor, para decirte lo Espérame, no estoy segura, ya es muy tarde Para ser tu desmadura, no quiero nada de ti Solo ven y ayúdame con una duda Si no me ibas a mandar Si no me ibas a mandar ¿Para qué me hiciste todo? Y callaste, y te fuiste, y te hablé, pero luego otra vez Y creímos solo por ti Y de nuevo pasó lo que no tenía que pasar Y te metiste en mi mente, en mi espacio, en mi cuerpo y ya nada Ni nadie te puede sacar, ya es muy tarde Ni nadie te puede€ quindi te 50 la, ya es muy tarde Para decirte lo Espérame, no estoy segura, ya es muy tarde Ni decirte lo que sale tu desmadura Madura, no quiero nada de ti, son conmigo y ayúdame con una luna. No me respondas, no me pensas a Dios, pero que esto te sirva para ver todo el daño que has causado. Madura, no quiero nada de ti, son conmigo y ayúdame con una luna. No me respondas, no me respondas, no me respondas, para que me hiciste tu amor. No quiero detenerme para encontrar vacío mi corazón, para darme cuenta que contigo no era yo. Pensaba que el quererte sería suficiente y no, no fue. No quiero detenerme para oír decirte que la vida es mejor. En tus brazos si yo me desprendo el corazón. No digas que me quieres, no significa nada amor. Porque en tus ojos me encontraba y tantas veces me perdí. Porque en el punto exacto de la oscuridad no supe más de ti. Regresa tu mirada, que ya no me desarma. Regresa las palabras con las que me hipnotizabas. Y así le di sentido a mi vivir y hoy no dice nada. Por eso no te quiero nada. Por eso no te quiero nada. Y hoy ya no te quiero nada. No quiero detenerme para encontrar pedazos de mi corazón. Y otra vez romperme al darme cuenta que era yo, que era que te daba todo. Y eso no fue lo mejor, no fue. Porque en tus ojos me encontraba y tantas veces me perdí. Porque en el punto exacto de la oscuridad no supe más de ti. Regresa tu mirada, que ya no me desarma. Regresa las palabras con las que me hipnotizabas. Y le di sentido a mi vivir y hoy no dice nada. Esto es así, con corazones fríos. No hay que jugarse nada. Porque no entra en ellos ni un rayito en la mañana. Y donde el amor pierde camino y no encuentra su morada. Regresa tu mirada, que ya no te quiero nada. Y cuando me desarma, regresa las palabras con las que me hipnotizabas. Y le di sentido a mi vivir y hoy no dice nada. Esto es así, con corazones fríos. No hay que jugarse nada. Porque no entran ellos ni un rayito en la mañana. Y donde el amor pierde camino y no llega su morada. Por eso no te quiero nada. Por eso no te quiero nada. Yo ya no te quiero nada. No, no. Señora, ya era tarde para echar atrás. Señora, ya era parte de su vida y él me sobra. Cuando supe que existía usted. Señora, ya mi mundo era solo él. Señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Él me dijo que era libre. Como el mismo año 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 que era libre. Cuando yo lo creí. ¿Ahora es tarde, señora? Ahora es tarde, señora. Ahora es tarde, señora. Ahora nadie puede apartarlo de ti Si te mando a razón, me pide que es porque no quiero molestar Y llegas a mi puerta con el niño en mano buscando un perdón No imaginé que tú ibas a caer en tanta desesperación Prefiero estar sola que vestir a de novia al lado de alguien como tú Que solo me desenamora con tu escribir una mentira Digas todo lo que digas, no me vas a poder nunca convencer Prefiero estar sola que volvarte a todas horas Y fingir que me caes bien cuando en verdad ni me provocas Es tu caso perdido, si quieres volver conmigo Te lo digo de una vez Eso no va a suceder Vete a ver las flores que tú me mandaste y no las recibí Y hazte otra parte y deja de estar rando brotando por aquí ¿Qué daño que te hiciste? Necesito decirle Y no eres de ninguna sola razón para decir que sí Y llegas a mi puerta con el niño en mano buscando un perdón No imaginé que tú ibas a caer en tanta desesperación Prefiero estar sola que vestir a de novia al lado de alguien como tú Que solo me desenamora con tu escribir una mentira Dijas todo lo que digas, no me vas a poder nunca convencer Prefiero estar sola que volvarte a todas horas Y fingir que me caes bien cuando en verdad ni me provocas Es tu caso perdido, si quieres volver conmigo Te lo digo de una vez Eso no va a suceder Eso no va a suceder Eso no va a suceder Prefiero estar sola que vestir a de novia al lado de alguien como tú Solo me desenamora con tu escribir una mentira Dijas todo lo que digas, no me vas a poder nunca convencer No prefiero estar sola que volvarte a todas horas Y fingir que me caes bien cuando en verdad ni me provocas Es tu caso perdido, si quieres volver conmigo Te lo digo de una vez Eso no va a suceder Mírame De vez en cuando siento que me estás olvidando y que no regresarás Mírame De vez en cuando pienso que ya estoy muy cansada de estar sola y de escucharme llorar Mírame De vez en cuando miro atrás y veo con miedo lo mejor de nuestros sueños correr Mírame De vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder Mírame Mírame De vez en cuando siento enloquecer Mírame De vez en cuando siento enloquecer Mírame De vez en cuando sueño con alguna locura y no quiero despertar Mírame De vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder Mírame 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 De vez en cuando siento enloquecer Mírame 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 Eclipse total Espera solo un segundo que yo no sé ¿Cómo quieres que sea fuerte si te perderé? Deja ya de empacar, si contigo no me llevarás Ya ves, mi vida acabará Sé que te vas, que ya no te importa Si me quedo atrás con el alma rota Ya sé, no hay nada que hacer Sé que te vas, que el llanto en mis ojos No te detendrá, que alguien te espera y te va ¿Cómo quisiera ser más como ella? ¿En qué momento decidiste dejar de amar? ¿Ella qué te da que yo no te pude dar? ¿Cómo he de decirte adiós si de mi lado ella te robó? ¿No ves? Mi vida se acabó Sé que te vas, que ya no te importa Si me quedo atrás con el alma rota Ya sé, no hay nada que hacer Sé que te vas, que el llanto en mis ojos no te detendrá Que alguien te espera, que alguien te espera y te vas ¿Cómo quisiera ser más como ella? Debido haberte amado más y tal vez tendrías su lugar Pero no, ella ganó Sé que te vas, que ya no te importa Si me quedo atrás con el alma rota Ya sé, no hay nada que hacer Sé que te vas, que el llanto en mis ojos no te detendrá Sé que te vas, que el llanto en mis ojos no te detendrá Que alguien te espera y te vas Ser más como quisiera A veces quisiera Ser más como ella Y si siembras la duda aquí en mi corazón Un día dices sí y otro dices no ¿Qué quieres que piense? Dame una respuesta Dame una razón para no desconfiar De todas tus promesas No me pidas cosas que son imposibles Quiero todo o nada De una vez decide Porque me están matando las dudas De no saber qué va a pasar Por favor un minuto ponte en mi lugar Y ojalá me resuelvas esta confusión Que hay en mi corazón Porque si no me aclaras Qué pasa en tu mente al besarme la piel Como diablos me pides que me sienta bien Si no sé lo que significo para ti Ya no puedo fingir Y sin una respuesta Solo haces que yo dude más de ti Y sin una respuesta Solo haces que yo dude más de ti De la voz De la voz De la voz De la voz La Iglesia de Jesucristo 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 La idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado Pero de hoy Me daba señales pero no las veía Creía que un día de pronto tú cambiarías No puede ser, qué estupidad Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Y te pido perdón Por haber esperado demasiado Y te pido perdón, 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 perd Que si nos vamos a ver y mis planes los cancelo Que si quiero acompañarte siempre digo por supuesto Y luego casi todo es felicidad Hasta que me presentas como amiga y yo me callo mejor Aunque quisiera gritar que no Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso habla de invento otra palabra No te creo, amigos no por favor Amigos no por favor Porque los amigos no se hacen el amor No se hacen el amor Lo que yo siento por ti no tiene explicación Y solo me pregunto como derrumbaste en mi cada rincón Has hecho nuestra cama siempre un verano Volviste divertido lo cotidiano Y no entiendo como lo lograste Pero se que hoy De ti quiero más, más Me gusta todo lo que me das, más Y sin permiso me ha robado el corazón poco a poquito Yo quiero estar cien años contigo Contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo Bailando la misma canción Bien pegaditos Cien años contigo A tu lado el tiempo no depende de arrelo Cien años contigo Me llenas mis días completos de tan buen humor Y me enseñas a ver las piedras del camino como un escalón Por eso eres tuyo y mi favorito Contigo yo me quedo hasta el infinito Y no entiendo como lo lograste Pero se que hoy De ti quiero más, más Me gusta todo lo que me das, más Y sin permiso me ha robado el corazón poco a poquito Yo quiero estar cien años contigo Contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo Bailando la misma canción Bien pegaditos Cien años contigo A tu lado el tiempo no depende del reloj A tu lado el tiempo no depende del reloj A cien años contigo Y no me dimos tú y yo Tú y yo Los dos vamos bailando Y estar así me gusta tanto Tú y yo Tú y yo Los dos vamos bailando Y estar así me gusta tanto Yo quiero estar cien años contigo, contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo, bailando la misma canción, bien pegadito Cien años contigo, me gusta tanto, cien años contigo, no me dimos tú y yo Vuelvo a ser libre otra vez Audio Jungle 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 ¡Gracias por ver el video! AudioJungle 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 AudioJungle